Voy a explicar este otro ejercicio y lo vamos sacando ahora si relativamente a todos. Tengo una base de tiempo, voy a ajustarlo tal y como lo usaríamos en el osciloscopio generalmente. Voy a poner la frecuencia a realizar, la frecuencia a realizar que quiero medir va a ser 1500 Hz. Y su amplitud, vamos a sacar su amplitud pico, es de 7.8 voltios pico. En este caso, vamos a sacarlo en una onda triangular. ¿Estamos claros? Entonces, vemos acá, el valor pico a pico, ¿cuánto sería? 15. El valor RMS. ¿Cuánto sería el valor RMS? 15.6, 15.9. 7.8. Recordemos que el RMS, ¿cómo lo calculaba? 5.51. 5.51. ¿Qué eso sería? 5.51. 5.11. ¿Balón pico entre raíz de 2? ¿Balón pico? No, pico a pico. Sí, no pico más 51. Sí, no pico más 51. ¿Estamos claros? Ahora, vemos acá, dice que la frecuencia es 1500. El tiempo por división, ¿en cuánto tendría que estar? ¿Cuánto es el inverso de 155.6 micro? Sería 670 micro. Se tendría que estar en, ¿cuánto? ¿670 micro? No. No, 666. 666, 667. ¿Tocan en ingeniería para los que no lo dicen? 0.66. 666. Ah, 666. Punto. 67. 666, 67. ¿Microsegundos? Microsegundos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo veo en el osciloscopio, cuando lo voy a ajustar, yo tengo nanos, micros y tengo todo el rango. Entonces, para nosotros, microsegundos, puedo poner en milisegundos las divisiones, pero que haré muy pequeño. ¿Estamos de acuerdo? El factor de ajustar a esto es que, vamos a verlo así, si yo como que cada división me va a valer, Lo voy a poner en la escala de 250 microsegundos. ¿Cuántas divisiones ocuparía, o divisiones, ocuparía para representar 667? Y todavía valen 0.2. Las divisiones. Vamos a sacar las divisiones. Vamos a hacerlo con factores enteros. Factores enteros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos factores enteros ocupo? Si yo lo veo, digo, 666,67 microsegundos, dividido entre 250 microsegundos, micros con micros se van. ¿Estamos de acuerdo? Acá 250, con este factor, lo vamos a ver que tenemos posibilidad de dos divisiones. 2 por 250, me da 500. ¿Y cuánto me sobra? Me sobra 166.67. ¿Estamos? O sea, tengo que completar este factor de ajuste a divisiones más pequeñas. A divisiones a divisiones de qué? Del factor de punto 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Una división entera vale 250 microsegundos. La división entera vale 250. Esto quiere decir que este es el número de divisiones que yo ocupo. En este caso, si lo vemos en pequeñas, vamos a ver que 250 microsegundos por punto 2, ¿verdad? Como factor de punto 2, ¿qué es lo que voy a tener ahí? Es más pequeñita. ¿Estamos claros? Lo voy a hacer cada vez más pequeño. Puede verlo por división o puede verlo por multiplicación. Para ver los factores de ajuste. En este caso, la señal, lo que yo estoy diciendo es que voy a tener una, dos divisiones enteras. ¿Estamos claros? Una división acá y otra división acá. O sea, si falto que este va a ser mi origen cero, tendría la primera y la segunda división para la señal. Lo que ahora me está diciendo es, ok, ¿cuántas subdivisiones de las pequeñas ocupo? ¿Cuántas ocuparía pequeñas? 0,67. ¿0,67 divisiones? Ok, esto quiere decir que son 3 de punto 2 y la mitad, digamos un poquitito más de la mitad, de otra de punto 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Aquí tendríamos 1, 2, 3. Y como aproximadamente aquí, para indicar yo el tiempo de la señal mía. ¿Estamos bien? Estamos con el factor de ajuste. Dice que es punto 67, correcto. Punto 2, punto 4, punto 6. Y aquí, aproximadamente, no es que sea exacto, voy a tener 0,67. Aproximadamente ahí. Ahora, la amplitud, ese es el tiempo. La amplitud de la altura, ok. La altura dice que es 7,8. ¿Estamos de acuerdo? Si lo ponemos a qué escala, vamos a ajustarlo nosotros a que vamos a tener, para que lo entendamos así mucho más fácil, vamos a ponerlo a 5 voltios por división. 5 voltios por división. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que 7,8 va a ser dividido entre 5. ¿Para qué? Para sacar cuántas divisiones tengo. Entonces pongo así. 7,8 dividido entre 5. Esto, recordemos que es el voltaje que tengo ahí. Aquí me da 1, me da 1 entero. Y me sobra 2,8. ¿Cuántas divisiones sería esto? 56. Ok, serían 6. 0,56. 0,56. Este es que sería, ajá, ok, lo vamos a sacar acá. ¿Cuántas divisiones se enteran de punto 2? ¿Cuántas divisiones se enteran de punto 2? Dos divisiones. Y la mitad de otra división para contar, hacer este extremo. ¿Qué quiere decir acá? Estos serían 5. ¿Correcto? 1, 2. Y aquí aproximadamente, voy a ponerlo a la mitad. Si se redondea son 3 divisiones. Si se redondea son 3 divisiones. Es que está casi muy próximo, o sea que haría como por aquí. Sería 1, 2. Pero es que estará hasta la mitad. Ahí. En este punto. Entonces, ahora sí. Si hemos visto, hemos dicho que teníamos hasta este extremo. Aquí, hombre. Que era lo que estaba tirando de 0,67. ¿Correcto? Ajá. Dos divisiones, 0,67. Dividido entre 2. 30 algo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hacia este extremo sería aproximadamente aquí. Pues, ahora sí. Tiro mi señal. Dice que es una onda triangular. Entonces, viene hacia este extremo. Y acá. Y así lo veríamos nosotros. Qué cosa. Tiempo acá. Le digo que es 250 microsegundos. Voltaje aquí. Quiere decir que es, para nosotros, 5 divisiones. Por voltio. ¿Estamos? Oh, voltio de división. Para que quede mejor. Si contamos, hacia este extremo tenemos una división, dos divisiones. Y acá sería 1, 2, 3 y la mitad. 67. 67. Y hacia este extremo tenemos una división. Y tenía 1, 2 y un poquito más de la mitad. Lo mismo acá. 1, punto 2, punto 4 y un poquito más de punto 6. Esa sería 56. Exactamente. 4. ¿Se entendió? Ok. ¡Listo! Denle like, suscríbanse al video.